Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo interactivo que voy a realizar a continuación con respecto a el amor, con respecto a tu pareja especial, a tu persona especial, almas gemelas, llamas gemelas, como le quieras llamar. Ahora vamos a ver qué las cartas tienen para decirte, después por supuesto voy a colocar aquí abajo ya el título del video, dependiendo de lo que las cartas en este momento tengan para decir. Simplemente he agarrado, he barajado las cartas del mazo, ha quedado aquí presente, como he hecho en vivos anteriores, donde he hecho un interactivo con opciones. En este caso he querido simplemente sacar cartas de la misma manera, de la misma metodología que lo he hecho anteriormente, y finalmente ver qué tienen las cartas para decirte. Porque lo importante es que has llegado aquí, que estás en este video, que estás viendo este video, no importa el momento, no importa, siempre digo el día, ni la hora, aquí no hay tiempo, espacio. Los mensajes, las sincronías del universo llegan a ti cuando tienen que llegar, en el momento que tienen que llegar, y por algo estás aquí, ya estás viendo esto, y ojalá que resuene contigo. Si no es así, por supuesto ya sabes que estos son mensajes, como todo interactivo, mensajes generales, donde hay mucha gente que está viendo, que puede estar viendo este video, que verá este video, y bueno, quizás no con todos puede resonar de la misma manera, de alguna manera, por algún motivo quizás no es el momento, o simplemente puedes buscar otro video, otro interactivo anterior y allí quizás encontrar la respuesta. Si no, no importa, pero vamos a ver, vamos a ver qué tienen para decir las cartas. Estoy muy curioso, quiero saber qué hay aquí, cuál es el mensaje con respecto al amor, qué situación se presenta, y vamos a ver de qué quieren hablarnos hoy a través de las cartas. Voy a, permítanme, bueno, voy a bajar un poquito para irme conectando ya con el mensaje que está aquí presente, ¿no? Voy a pedir, voy a pedir a los seres de luz que puedan, que me brinden claridad, que me brinden toda la luz y la iluminación posible para poder ilustrarlos y darles el mensaje y la respuesta que quizás estás necesitando en este precioso momento, así que vamos a ver qué hay aquí en estas cartas. Bueno, aquí ha aparecido, perdón, el caballo de oro, ¿no? Aquí yo lo que empiezo a sentir, lo que me empieza como a, de alguna manera, a llegar con respecto a esta situación, creo que aquí la cosa está bastante estancada, que al movimiento, aquí yo siento que puede haber situaciones, claro, si aquí hay situaciones de repente en las cuales hay mucha espera, siento eso, ¿no? Siento ansiedad, agotamiento, mucha ansiedad, puede que estés muy ansioso y que estés esperando, que estés implorando porque de repente pase algo en esta relación. Para muchos puede representar aquí el deseo de que esto finalmente se dé, de que esta relación o este amor se materialice. Para otros puede ser simplemente la necesidad de avanzar. Aquí el intercambio puede ser la comunicación, puede ser el brindarse precisamente, el cariño, el amor, el darse, todo eso está como bastante estancado, ¿no? Aquí siento un gran amor, siento sentimientos muy nobles, hasta casi de devoción hacia la otra persona y hacia esta relación especialmente, yo siento, ¿no? Aquí. Y para muchos otros esta es una relación que ha comenzado y que todavía no termina de materializarse, de no termina de darle la forma que ustedes o que tú quieres, y de repente se está como luchando mucho, se está como tratando de encontrar un acuerdo, están tratando de encontrar un acuerdo, tú y tu persona especial, y creo que pasa por allí el tema. Sin embargo, voy a dejar estas cartas aquí, porque, a ver, también aquí puede haber para muchos otros ciertas cuestiones ligadas a algunas dificultades también económicas para aquellos que de repente ya estén conviviendo, que estén en pareja, que estén tratando de sacar adelante algún tipo de emprendimiento, de negocio o algo de eso, ¿no? Eso también lo quiero mencionar porque lo estoy viendo allí. Vamos a ver qué tienen para decir las cartas con respecto a esto y ilustrarnos mucho más. Bueno, aquí está, ¿no? El dar y el recibir. Creo que aquí para muchas personas hay una... La gran clave está en eso. En el equilibrio entre el dar y el recibir. No tienes que dar de más a la otra persona, a la relación, a la pareja. Ni tienes que cerrarte. Tú eres un regalo divino. La otra persona es un regalo divino. Tienen muchas cosas para compartir. En ese equilibrio, en ese sano equilibrio entre el dar y el recibir, en cuanto dar, y en cuanto... y en el hecho de permitirse también, que te permitas recibir la otra parte, que permitas que la comunicación sea lo más fluida posible, lo más sincera posible, es clave para esto, ¿no? Para encontrar ese equilibrio. Acá ustedes, acá hay muchas dudas. Ustedes se están haciendo muchas preguntas. Yo creo que aquí necesitan muchos de ustedes que han elegido... Que no que han elegido, que están aquí viendo este interactivo. Tienes que... Tienes que saber que esas respuestas que tú estás buscando van a llegar. Y vas a entender muchas cosas. Vas a entender muchas cosas. ¿Qué vas a entender? Bueno, aquí el caos. Acá ya comienzo a ver eso, ¿no? Comienzo a ver que acá hay grandes conflictos, que acá hay una gran tormenta en esta relación. Para muchos de ustedes también yo siento, estoy sintiendo, para un grupo de personas, que aquí también puede haber una situación en donde alguno de ustedes se atuvo a la otra persona, como que le ha implorado a la otra persona, ¿no? Como para que se quede, como para que sigan juntos. Y de repente muchos pueden estar sufriendo conflictos porque su pareja se ha alejado, aunque sea, o se sienten que se está alejando. Y eso los tiene como quien dice rezándole a todo lo que se pueda para que eso no pase, ¿no? Porque acá hay mucha inestabilidad. Acá hay muchos cambios. Acá hay una gran tormenta. Acá hay una gran... Hay muchos obstáculos. Hay sentimientos, siento y deseos encontrados. Y muchos de ustedes se están preguntando el por qué ya las cosas no fluyen quizás como antes, ¿no? Y si ese es tu caso, también es importante. Es importante que estén tranquilos. Que estés tranquila. Que estés tranquilo. Que permitas que la otra persona, en todo caso, también. Es muy importante. Sea quien accione. Quien pueda... Quien mueva los hilos. Tú necesitas estar más receptiva, tranquila, confiando, escuchando, permitiéndote sentir. Permitiéndote sentir lo que realmente sientes, lo que realmente das y lo que recibes. Y si eso es justo en tu relación, ¿no? Pero bueno, voy a ver mucho más allá. Las cosas que de repente aquí aparecen. Esta es una relación... ¡Wow! Totalmente. Esta es una relación que está destinada. Que está destinada... Que ha estado destinada siempre. Aquí está destinada... Esta está destinada por Dios, por la divinidad, por el universo, por el cosmos, por el ser superior, por como tú le quieras llamar, ¿no? Esta es una relación totalmente destinada. Aquí está tu pregunta, ¿no? Tu pregunta del por qué. Las dudas que puedes tener acerca de esta relación, acerca de esta persona. Ahora es obvio que aquí ya estás atravesando y tú que estás viendo este video estás seguramente atravesando un gran conflicto, obstáculos. Te sientes perdida, te sientes de repente que no sabes para dónde ir, que no sabes cómo avanzar, no sabes qué hacer. Necesitas encontrar esas respuestas y vas a entender el por qué de todo esto, vas a entender el por qué de tu situación, el por qué tú actúas como actúas, por qué la otra persona actúa como actúa, por qué la relación se da de esa manera. Pero es muy importante en este momento que trates de tranquilizarte, que trates de centrarte en lo que tienes que hacer. Que sigas ocupándote de tu vida, porque yo siento que aquí muchas preguntas, muchos interrogantes, muchas de esas cuestiones, es importante que sigas ocupándote de tu trabajo, de tus actividades, que sigas los pasos que tienes que hacer para seguir hacia adelante. Que no trates de buscarle demasiadas vueltas, que simplemente hagas y te ocupes de las cosas cotidianas, ocúpate de tu casa, limpia, barre, ordena, es muy importante eso, ordena también afuera para que puedas ordenar interiormente. Haz lo que tienes que hacer porque todo eso es importante, porque de todo lo otro se va a ocupar esto, el destino se va a ocupar la divinidad, Dios, de esta relación. Así que eso es lo que yo te diría aquí, ¿no? Una relación destinada, una relación que está destinada por Dios, por el poder superior, como dice esta carta. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que de repente todo esto que tú quieres y te preguntas si estás como en cierta manera confundida, este caos, esta situación que estás atravesando, está pasando y lo que les va a llevar, lo que te va a llevar a ti y a la persona, es básicamente ver las cosas con claridad, entender que no todo eso que de repente, porque esta persona yo siento que puede para ti representar a alguien hermoso, a alguien hermosa que brilla, que de repente le tienes una gran admiración y un gran respeto, pero aquí hay muchas cosas que de repente no se están viendo como son. No todo lo que, las apariencias engañan básicamente, para decirlo muchas veces, creo que es importante que tú te saques todas esas expectativas que tienes en base a cuestiones superficiales. Dejar de lado la superficialidad, ver las cosas tal cual son, sacarte la máscara, las caretas, todo lo que no te esté permitiendo ser quien eres. No trates de agradar a nadie, no trates de agradar a la otra persona, no trates de hacer nada para componer esto, para manipular de alguna manera esta situación, porque todo se te va a brindar y se te va a dar en el tiempo correcto, en el momento sincrónico perfecto. Esta es la carta que como ves aquí representa, todo se te va a brindar, se te va a dar esta relación en el momento perfecto. Tus rezos, tus plegarias, en si es tu caso, que yo siento que el de muchos de aquí, van a ser totalmente escuchadas, pero va a atravesar esta enseñanza, lo que va a hacer es atravesar este proceso para que de repente puedas sortear estos obstáculos y fortalecer la situación. Aquí hay muchos cambios, aquí yo siento también esto, ¿no? Puede haber, siento también esto, estoy sintiendo fuertemente también muchas personas de aquí de ustedes o de tu pareja o tu relación que de repente puede haberse ido, o que se puede estar en andas de irse, de alejarse de esta situación. Aquí hay bases que no están sólidas, hay bases que no están sólidas, las cosas no pueden permanecer siempre igual, tienen que transformarse y todas estas tormentas sirven para entender, primero para aprender a pasar a ciertas tormentas que todas relaciones lo traen y lo manifiestan siempre, pero más allá de esto, estas tormentas, estos vientos que uno no sabe por dónde viene la cosa, para dónde sopla el viento, qué va a pasar, esa es la gran pregunta que muchos de ustedes también se hacen, además de por qué ha pasado todo, de qué va a pasar con esto, ¿no? Qué va a pasar con esa relación, qué va a pasar con la persona. Y simplemente tienen que esperar y confiar en que este caos va a traer un nuevo orden, un orden mejor a la relación y que van a nacer nuevos brotes, nuevos brotes en lugares y en situaciones diferentes, por eso acá aparece la carta de nueva vida, acá va a haber una renovación a futuro, pero en el momento exacto, en el momento que se tenga que dar, viene un gran crecimiento, estás, tú que me estás viendo, que estás viendo este video, este interactivo, estás en un momento de crecimiento, de rejuvenecimiento, de nuevas opciones, pero todavía estás en un proceso con muchas cosas para aprender y mucho por crecer, de todas maneras va a venir esa renovación a futuro, quédate tranquila, ahora tienes que ocuparte de hacer lo que tienes que hacer, por más que te llegue trabajo, esfuerzo y que a veces no quieras, porque todo está obrando para que eso pase, quédate, fíjate lo que dicen las cartas, o sea, quédate tranquila, tranquilo, sobre todo más si eres mujer aún, mucho más, y si eres hombre apela a tu energía yina, tu energía receptiva femenina, permite que las cosas se den naturalmente, que la otra persona actúe, tú no hagas mucho, tú simplemente estate en paz, estate tranquilo, ocúpate de lo tuyo, respira, trata de meditar, trata de tener paciencia, estas cartas, aquí te están diciendo a través de las cartas que tengas mucha paciencia, que las cosas van a llegar precisamente en el tiempo correcto. Estos cambios que se vienen, todas estas situaciones, también te van a llevar al hecho de reconectarte con la fuente divina, al hecho de permitir que las cosas fluyan, eso me dicen mucho, permitir que las cosas fluyan, que las cosas se den por sí solas, que las respuestas lleguen a ti solas, en tranquilidad, cuando estés calma, cuando estés calmo, en esos momentos vas a encontrar las respuestas y todo va a recuperar su orden. No trates, no trates de encajar o de querer forzar ninguna situación, no trates de ser alguien que de repente no eres, de hacer cosas que traicionan tu propio, tu amor propio, tu dignidad, tu sentir, tus valores por esta relación, no, simplemente confía, confía en el universo, confía en la vida, confía en que de alguna manera esa sensación de vacío, esa sensación aquí como ves, de soledad, de angustia, de no encajar, de sentir que no encuentras tu lugar, que no te sientes, que no encuentras un lugar en esta relación, o que ya perdiste el lugar que tenías y tratas de volver a lo mismo y tratas de recuperar lo que ya sientes que se ha perdido, eso va a volver, pero va a volver renovado, va a volver renovado, no tienes que esforzar absolutamente nada porque lo seguiré repitiendo y es lo que veo aquí en este interactivo y lo que te están diciendo estas cartas, esta relación, esta persona está en tu vida por destino, por destino de Dios, por el destino del poder superior, entonces no tienes que preocuparte, no tienes que entrar en más conflictos de lo que ya tienes, todo se va a dar en el momento que se tiene que dar de forma perfecta, sincrónica, va a haber cambio, renovación, va a haber una nueva vida para ti en cuanto a esto. Sin embargo, tengo acá las cartas, las cartas del tarot egipcio, voy a hacer dos cosas, voy a pedir más información todavía, a ver qué más tienen para decirnos, a ver qué más tienen para decirnos las cartas. Bueno, la rueda de la fortuna, ¿ves? Impresionante, ¿ves? La rueda de la fortuna, me están diciendo que esto va a cambiar absolutamente, aquí vienen grandes cambios, naturalmente se va a dar, la rueda de la fortuna habla de eso, los cambios que se dan porque se tienen que dar, porque es todo parte del proceso y de la renovación de la vida, ¿no? Fíjate, el ermitaño, la soledad, ¿no? Esta soledad que de repente va a cambiar, aquí te va a servir para crecer muchísimo todo esto que estás viviendo, para pensar y entender muchas cosas, muchísimas cosas. El colgado, ¿ves? Esta carta es lo que se está provocando, esta soledad, este sacrificio, esta detención que está habiendo, esta torre, ¿ves? Esta torre, esto que estás atravesando, tú que me estás viendo, tú que estás siguiendo el video, esto que se ha venido abajo de repente, que de golpe ha sucedido, porque esto son designios superiores, ¿no? Fíjate, el 5, el 5 de copas, ¿no? Tú sientes aquí esto, ¿no? Que de repente no sabes si irte, si no irte, sientes que la otra persona está abandonando, o no sabes si tú abandonar. Bueno, toda esta situación va a ir cambiando. La sota de oros, aquí está. Aquí va a haber una comprensión muy grande, un análisis profundo. Fíjate, el 2 de copas, almas gemelas, destinado, como lo dije, ¿no? Fíjate. Aquí está, por destino, el 2 de copas, la pareja, la unión, lo que se puede decir almas gemelas. Aquí está él, si es hombre, en todo caso, ¿no? Está también analizando por otro lado. Yo acá yo siento eso también, ¿no? Que hay mucho, hay mucho que depende de la otra parte. Sea hombre, sea mujer, también vale para ti, ¿no? Si eres hombre, también vale para la otra parte la decisión de tomar. Y finalmente, el haz de copas. Esto se va a resolver. Aquí vas a encontrar el amor, aquí está la esperanza, aquí está finalmente el nuevo inicio en esta relación que de repente, ¿ves? Parecía como muerta, parecía que acá hay muchas personas de ustedes que ya están dando por terminado y lamentando esto y esto todavía no se ha terminado en lo más mínimo. Fíjate el carro, se pone en movimiento, aquí está. Arriba, debajo del colgado, que es la detención, se pone en movimiento todo, finalmente, caballo de copas, ¿ves? Sin dudas, ten tranquilidad, aquí está, vas a cosechar, quedó en el fondo el 8 de copas, vas a cosechar todo lo que has, el 8 de oro, perdón, es la carta que había salido aquí del 7, finalmente el 8 de oro vas a cosechar todo lo que mereces y lo que es justo y todo se va a ordenar equilibradamente. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho este interactivo, te invito y te recuerdo, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita, comentar si te has sentido identificado, qué te ha parecido esta lectura, comparte si te ha gustado, déjame abajo tu comentario qué te ha parecido y bueno, nos vemos en la próxima, muchísimas gracias también a todos los suscriptores, a los seguidores de este canal, en la próxima estaremos con más interactivos que pueden interesarle. Hasta la próxima gente.